Muy bien, querida Naira, ¿cómo son los primeros pasos? Vamos a empezar, el paso básico va a ser uno, pasito y salto a un lado. Muy bien. De nuevo al frente y salto al otro. Salto a un lado. Uno, salto. Uno, salto. Ahora un poquito más al tiempo, vamos. Salto. Más rapidito, vamos. Muy bien, eso, vamos. Trabajando, poco a poco. Eso, y acá si entramos en ritmo, Charlie. Excelente. Muy bien, eso. Ahora cambiamos. Muy bien, vamos de lado a lado. Eso. Muy bien. Cambio. Muy bien, hacia arriba ahora. Bracitos, eso. Excelente, vamos. Ahora Charlie ahí. Vuelta, afloje cadera, Charlie. Eso, muy bien, vamos de lado a lado. Otro lado. Al otro lado, eso, vamos. Eh, 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 eso, muy bien. Suelta el cuerpo, vamos. Hacemos los siguientes. Dos, ahí. Y cola. Muy bien, eso sería. Otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Vamos. Uno, practicando. Dos, rodilla y cola. Muy bien. Para el otro lado. Uno, dos, rodilla y cola. Muy bien. ¿Ya lo tenemos? Más o menos. Y con ayuda de esto, vamos. Ok, con ayuda de esto. Y, un, dos, tres. Vamos, ese merengue. Vamos, trabajando todo el cuerpo, activando el abdomen con un buen ritmo. Martes. Vamos. Esa es. Giro. 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 Eso. Muy bien. Vamos. Girando, girando, girando. Que trabajen esos brazos. Cintura. Abdomen. Nadie se queda quieto en casa. Vueltita. Eso, vamos. Eso, vamos. Excelente. Eso. Y ahora para el otro lado, ¿no? Otro lado. Muy bien, vamos. Muy bien, hacia el otro lado. Abajo. Vamos abajo nuevamente. Es, un, dos, tres, cuatro. Muy bien, vamos. Eso es. Excelente. Vamos, campeones, vamos, campeonas. Eso es. Cambiamos, Charlie. Cambiamos. Muy bien. Abro y cierro las piernas. Esa es. Y, un, dos, tres. Ahora sí vamos, Charlie. Muy bien. Y, un, dos. Y, arriba. Otro lado. Otro. Arriba. Eso. Muy bien. Eso. La vuelta. Excelente. Ahora para el otro lado. Eso. Eh, 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 eh. Importante es que hay que hacerlo con toda la actitud. Eso. Vamos, otro. Vamos. Y, muy bien. Eso es. De nuevo, vamos. De nuevo, vamos. Trabajando. Eso es. Eso. Muy bien. Lo más que pueda. Vamos. Trabajando el abdomen. Aguante. Aguante. Muy bien. Eso. Esa es, Naira. Vamos. Vamos, Charlie. Muy bien. Vamos, que podemos. Trabajando todo el cuerpito para empezar a calentar y que sea muy importante para usted alcanzar su meta. Muy bien. Muy bien, eso. Aguante, aguante. Nosotros seguimos aquí calentando todo nuestro cuerpo. ¿Quiere saber qué tendremos de información? La revista Díaz se pone en forma. Jimmy Young. Solo por Bolivisión.